de Berlín. Buenos días a quienes estéis en Latinoamérica o en Estados Unidos. Y bueno, como decía mi compañero, pues aquí estamos en los estudios de Raply. Vamos a hablar, bueno, voy a hablar del contenido digital. Cómo ha cambiado los medios de comunicación tal y como los conocemos por la irrupción de los medios digitales y del contenido generado por y para Internet. Casi todos los que llevemos unos años en medios de comunicación no hayamos trabajado en medios, hemos visto como al principio casi todo era el papel y la televisión y no existía nada más, allá más fuera de eso. Entonces, por ejemplo, uno terminaba, se iba a trabajar por la mañana, se compraba el periódico, cuando llegaba a casa lo leía con calma y lo que había pasado por la mañana, salvo que hubiera pasado algo que lo contaban en la radio, seguía siendo vigente al 100% por la noche. Ahora, compras el periódico, llegas a casa y han pasado mil cosas, mil cosas que viene bien el periódico porque sirve para reflexionar y para dar un contexto que no te da la inmediatez, pero de repente se ha pasado algo. Por ejemplo, ahora tuite algo Trump y sabemos todos que se convierte en noticia y se montan reportajes con esto, se montan vídeos, se montan piezas en radio, en televisión y la prensa ya no los recoge. Entonces, la prensa ha quedado como más para reflexionar, para columnas de opinión, para tener un contexto de por qué algo ha pasado, pero en el día a día han entrado en juego internet y eso ha cambiado las redacciones, tal y como las conocemos, de arriba a abajo. Entonces, por ejemplo, al principio también las páginas web eran un mero soporte del medio y era a veces una réplica de la revista o del periódico o incluso simplemente servía para emitir en directo lo que se veía en televisión, pero no había nada nuevo. Ahora ya no. Ahora ya la página web ha dejado de ser el accesorio ese que muchas veces se encargaba al becario que se acaba de incorporar o al friki de internet y se ha convertido en uno de los apoyos principales de todos los medios. Y además exige un tipo de contenido muy distinto. La gente sigue comprando prensa, la gente sigue comprando revistas, pero por ejemplo una revista no tiene un vídeo, entonces ¿qué pasa? Que lo que antes era fotos y reportajes y entrevista, ahora va acompañado también de vídeos, de documentales y de piezas que no tienen cabida en los medios impresos, pero que además a la gente que está delante de un ordenador no le apetece leer porque es más cómodo, pues eso, un papel. Entonces esto habrá llevado a replantearse todo lo que estamos haciendo, todos los medios tal y como lo conocemos, desde las páginas web que como decía ya no son un reflejo, sino que tienen vida propia, hasta las redes sociales que han entrado en juego también cambiando todo. Creo que todos somos muy conscientes de que lo que se dice en Twitter, lo que se dice en Facebook, un trending topic, ya es una noticia y claro, también muchos medios se están volcando en las redes sociales. Hay varias formas de enfocarse en las redes sociales, hay gente que prefiere, que centra toda su estrategia en las redes sociales y que ha nacido y ha crecido a raíz de las redes sociales y hay gente que la sirve viendo como un apoyo. Todas valen, dependiendo de cómo se organice uno, claro, hay gente que prefiere crear muchas verticales en Facebook y a partir de ahí generan su tráfico, su audiencia, crean su público y hay gente que lo sigue utilizando, pues una forma de mostrar contenido, pues eso que no tendría cabida. Lo que me ha llamado más la atención estos últimos años investigando en conciencia para esto, ha sido que tenemos la idea de que lo que es donde más se sigue consumiendo vídeo es como estamos tan pegados al ordenador, al móvil, tenemos la idea de que es donde más se consume vídeo es en internet y la sorpresa es que donde más se consume vídeo todavía es en televisión. Si vemos el gráfico, o sea, la mayoría de la gente, sobre todo cuanto más digitalizado está el país, ya entonces me parece irrumpir internet como un medio importante, pero cuando menos está digitalizado, por ejemplo, Alemania, mal que me pese, porque vivo aquí, no es uno de los países en los que internet es más fuerte y entonces se nota que la televisión, la prensa y la radio siguen siendo las principales fuentes de noticias de la gente, pero en otros países como Suecia, Japón, Estados Unidos, está muy igualado. Entonces, mirando más estadísticas, se descubre que el 32% de las noticias se consumen por internet, todo lo demás se consume por televisión, radio o medios escritos. Lo que pasa es que mucho de ese consumo de internet viene de gente muy joven. Entonces, cuanto más jóvenes la gente, más internet se consume. Lo que nos está diciendo esto es que los medios, tales como los conocemos, o posiblemente este ritual de sentarse a ver las noticias después de cenar va a desaparecer con el tiempo. Si volvemos al gráfico anterior, podemos ver cómo cada vez va creciendo menos y cómo sobre todo quien es más consumidor de vídeos en medios digitales es quien prefiere leer, que esto también es una gran sorpresa. A quien no le gusta leer, prefiere la tele, que se lo cuenten con su locutor, su presentador de noticias, que le explique todo el contexto y al que está acostumbrado a leer, directamente prefiere internet que también los vídeos ahora han cambiado. En los vídeos en internet no tienes un locutor, no tienes una persona delante, sueles tener unos títulos, unos créditos que te van explicando lo que está pasando. También eso incluso ha cambiado porque hace unos años lo que se llevaba más era una locución que ha sido sustituida por los títulos. ¿Por qué? Pues por varios factores. Por ejemplo, nosotros en nuestro idioma, en el castellano, tenemos muchísimos acentos distintos y no es lo mismo para una audiencia de México que para una audiencia de España. Si escuchas un lenguaje que no es el tuyo, pues a lo mejor va a haber modismos o expresiones con las que no te vas a entender tan bien y en cambio si lees un vídeo y pones 50 personas han votado esto, pues esto lo vamos a entender todos en todos los idiomas. Tiene también otra ventaja, mucha gente está viendo los vídeos mientras trabaja con los auriculares puestos o mientras estás en el metro viendo el móvil. No tienes que parar y dejar de hacer todo para escuchar qué están diciendo. Puedes seguir leyendo los títulos. Entonces, en las redes sociales también están cambiando la forma en que hacemos vídeos. Pasamos de tener los vídeos en formato cuadrado a si, por ejemplo, pasamos un poco más adelante y vemos un vídeo de cultura colectiva que me parece muy interesante porque es un formato que, como veis, usa el formato del móvil directamente. Hemos pasado de que siempre se nos decía que no grabásemos en vertical, que había que grabar en horizontal y gracias también a lenguajes como el de Instagram, las stories de Instagram, los directos de Instagram, ahora estamos encontrando con que valen todos los formatos. Entonces, este vídeo ilustra a la perfección lo que yo decía. Tienes una música que la puedes poner o no, te explica lo que está pasando. Es un castellano, es un español que se puede entender en cualquier parte y tiene un formato vertical que conecta muy bien con la gente joven. Y además es un vídeo que se ha viralizado muy pronto porque cuando en solamente una semana consiguió casi 8 millones de visitas. Esto también nos cambia la idea de lo que es viral. Siempre hemos pensado que lo que es viral eran perros y gatos. Y esto es una noticia que es una noticia seria o como esta, por ejemplo. Que tiene para ser un vídeo de un niño que está pasando hambre en Yemen, tiene muchísimas visitas en solamente 15 días. No es el tipo de contenido que la gente suele compartir en redes sociales. Cuando ha conseguido ese número de visitas es porque la gente sí lo está viendo. Entonces, ya no es Facebook, ya no es Twitter, ya no es... Bueno, Twitter siempre ha sido más de noticias, pero Facebook e Instagram ya no son esas plataformas en las que compartíamos solamente perros, gatos y monerías. Ahora se comparten noticias serias y muchos medios también están enfocando su estrategia a Instagram que es donde cada vez hay más gente joven. Se emite también en directo en Instagram. Una cosa como el webinar se podría hacer en Instagram, por ejemplo. Entonces, todo esto ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa en las redacciones ahora? Las redacciones tienen que tener dos tipos, casi dos redacciones paralelas. Tienen que tener o periodistas que puedan hacer de todo y ya sabemos que conviene mejor poder centrarse en algo por querer tocar todo. Al final no centrarse en nada. Y entonces, ahora suele haber una redacción digital que está mano a mano con redes sociales. Si no, suele ser la misma redacción de redes sociales con la redacción más tradicional que se dedicaría a escribir, a buscar la información, a presentar ante cámara. Y entonces, esto también ha cambiado la forma en que entendemos la información, la forma en que se produce, la forma en que se comparte. Y hay varios tipos. Hay varios tipos y no hay que centrarse en solo uno y sobre todo es eso, que ya no es igual. ¿Qué pasa también con la información en internet? Pues que entran problemas en juego como los de la verificación. Un problema muy importante, recuerdo hace unas semanas un medio español, no voy a dar nombres, pero usó una fotografía de un niño de Yemen como si fuera de Venezuela. Era un error que además iba en portada en el periódico y que enseguida se detectó en internet porque basta con hacer una búsqueda inversa en Google y te sale que esa foto en realidad estaba tomada en Yemen, tal día, y te salen todas las fuentes, todo. Entonces, cada vez son más las redacciones y cada vez son más las empresas que se dedican a verificar contenido. Se ha convertido en una necesidad vital hasta el punto de eso de que ya no va... Porque hay veces que es muy fácil, solamente basta con buscar en Google o mirar los datos de la cámara, los datos EXIF, que ahí te viene dónde se ha hecho la foto, desde en qué lugar, a qué hora, todo. Hasta cosas más complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el conflicto en Oriente Medio, muchas veces es muy difícil verificar si eso está grabado en Siria, en qué parte de Siria, si está grabado en Irán, en Irak, dónde, sobre todo si nunca conoces la región, es imposible saberlo. Entonces, por eso, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un equipo que se dedica a verificar todo el contenido que nos llega, pero no somos los únicos, hay mucha gente que también lo hace y se ha convertido en una necesidad básica. Nosotros, además, por ejemplo, que nos dedicamos a vender vídeos a clientes, tenemos que estar 100% seguros de que lo que estamos vendiendo es real, es lo que decimos que es, ¿no? Entonces, esto es un problema que también ha surgido con Internet y que no se cuestionaba hace 50 años. Ahora, por ejemplo, que se está celebrando todo el tema del Apolo 11, siempre han existido personas que decían que lo de la llegada a la Luna, que era mentira, pero no había forma humana de comprobarlo, ¿no? Entonces, ahora sí se puede comprobar. Ahora, se pueden ver los datos de la cámara, se puede ver en directo, se puede ver si eso ha salido antes o no. Hay cámaras que se han visto que tienen unos zooms que puedes prácticamente ver lo que está haciendo alguien en el piso de enfrente. Es muy fácil verificar y hay que hacer un esfuerzo extra. Entonces, es uno de los nuevos retos que tenemos, pero que también me parece bastante interesante, ¿no? Porque hasta ahora, pues lo que nos decían era lo que había. Y es una regla del juego que también la cambia Internet. Pensemos que hace 50 años, un político salía por la tele diciendo ha pasado esto o esto ha sido así y salvo que tú vivieras donde había pasado, era muy difícil saberlo. Ahora no. Yo me acuerdo, por ejemplo, los atentados del 11M cuando el gobierno de España intentó hacernos creer que había sido ETA. Gracias a Dios teníamos Internet y podíamos comprobar que no era así. Sin Internet, pues a lo mejor lo habríamos averiguado, pero habríamos tardado bastante más con las consecuencias que tuvo. O, por ejemplo, también puede ayudar, incluso puede cambiar gobiernos, lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico, ¿no? Se filtran unos mensajes que se han generado por Internet, por Telegram, y puede cambiar un gobierno. Entonces, si Internet ahora mismo puede cambiar el mundo, también cambia los medios de comunicación. Entonces, las televisiones también se están adaptando a esto. Entonces, las televisiones, por ejemplo, siguen sin tener rival a la hora de grandes acontecimientos políticos o, pues, pueden estar... Tienen corresponsales en todo el mundo. Tienen los medios, pues, por ejemplo, para tener un estudio como este o tener un corresponsal que de repente se pueda conectar en directo de donde está la noticia y contar lo que está pasando. Los medios digitales tienen que competir con eso. ¿Cómo compiten? Pues con contenido que también proporciona una inmediatez absoluta y que interesa a la gente. Tenemos, por ejemplo, en la presentación un caso de un contenido que funciona muy bien que son los directos de las ruedas de prensa, sobre todo las deportivas. Es un contenido que es súper fácil de utilizar en cualquier redacción y en cualquier medio. Tú llegas, pinchas la señal y solamente tienes que escribir un titular, rueda de prensa de Valverde, en directo, y decir que a partir de las seis se va a retransmitir. No conlleva un esfuerzo de personal extra, no conlleva un esfuerzo de edición extra y en cambio es un contenido que genera mucho engagement, que interesa a la gente, que a la gente le importa. Los aficionados al fútbol no van a esperar a que lleguen las noticias de las nueve a ver qué es lo que ha dicho Piqué o Valverde, quieren verlo en el momento. La ventaja que tiene Internet es que lo puedes emitir en tu página de Facebook, lo puedes emitir en tu página web, lo puedes emitir en YouTube, lo puedes emitir donde quieras. Entonces también hay que adaptarse a eso, el directo ya no es solamente en televisión, hay que pensar también que es el directo para Internet. Entonces también esto tiene una ventaja extra, es que igual que decía antes que hay contenidos de televisión que no tiene rival porque puede tener un corresponsal que te esté explicando en el mismo momento lo que está pasando, también la ventaja de Internet es que si por ejemplo en un caso de un atentado, en un caso de unas protestas como las que ha habido del Black Lives Matter o como las de ayer de Puerto Rico, en caso de emergencia tú estás allí, tienes tu medio o no tienes dinero para permitirte un corresponsal pero tienes una conexión a Internet, pues puedes emitir, puedes emitir en directo incluso con un móvil que aunque no es la calidad idónea, todos sabemos que hay noticias que trascienden la calidad, pensamos en el 11S o pensamos en las imágenes después de los bombardeos en Vietnam con el Napalm y no tienen una nitidez perfecta, pero tienen un valor informativo que van a pasar años y se van a seguir hablando de ellas, imágenes icónicas. Una de las más recientes que fue nuestra además es el arresto de Assange cuando lo arrestaron en la embajada de Ecuador, pues obviamente no tienes el primer plano cerquísima durante 20 segundos de Assange mirando a cámara porque no es la situación pero esa imagen tiene un valor informativo incuestionable y se ha convertido también en una de las imágenes icónicas de lo que es este último siglo, cuando se hable de whistleblowers y se hable también de nuevo como Internet ha condicionado gobiernos y de todo pues esa imagen estará pasar a la posteridad junto a las de Snowden y Chelsea Manning. Entonces hay que tenemos ahora pues eso, el desafío de ver cómo nos reinventamos continuamente. La reinvención es diaria porque por ejemplo hace dos años todo el mundo se volvió loco invirtiendo en Facebook, parecía que Facebook nos iba a salvar a todos, Facebook era el Bitcoin de los medios de comunicación y de repente hemos leído todos como medios como BuzzFeed de repente pues caían en picado porque habían hecho unas inversiones muy grandes, como le están pidiendo a Facebook incluso responsabilidades porque falsearon las cifras y entonces claro, muchos de los medios que se centraban única y exclusivamente en Facebook ahora se tienen que replantear estrategias. Entonces las estrategias pasan por crear nuevas verticales, ya no existe la vertical única, ya no existe la página web que se llama igual, muchos tienen muchas verticales, muchas redirigen el tráfico a páginas externas, muchos tienen contenido patrocinado o les sirve como plataforma para luego generar un contenido extra o ya sean documentales o crearse su propia plataforma de distribución de contenido o de generar contenido, hay gente que utiliza Facebook para viralizarse y luego de ahí salta a la televisión, entonces todo está cambiando continuamente, no tenemos una bola de cristal y creo que por eso también se van dando los bandazos que se van dando, pero por ejemplo tampoco sabemos dónde va a llegar la tecnología, si pensamos hace unos años con las Google Glasses que acabaron proviéndolas en muchos sitios porque claro, podías emitir en directo sin que se lo supiera nadie, podías grabar a la gente sin que lo supiera nadie, pero esto también supuso una revolución, de repente podías ver el mundo a través de los ojos de otra persona tal y como estaba pasando todo, al final fracasaron, pero nos da una pista de que la tecnología no sabemos dónde va a llegar, no sabemos hasta dónde nos va a facilitar o complicar la forma de informar o cómo nos vamos a tener que reinventar, por ejemplo, se habla mucho de la realidad aumentada y se habla mucho de los usos que se puede dar a la realidad aumentada, uno de los principales usos evidentemente si tú te vas de viaje o si tienes algún tipo de deficiencia te puede ayudar, por ejemplo, te orientas mal o tienes visión reducida, la realidad aumentada te puede ayudar, pero también puede servir para explicar noticias, tú a lo mejor viendo un vídeo de realidad aumentada de una noticia, pues a lo mejor te puede salir un gráfico que te explique de dónde viene esto o una pequeña infografía dándote más información, no sabemos dónde va a llegar o la realidad virtual, la realidad virtual, o sea, todos hemos oído hablar de Second Life y puede pasar que de repente la realidad virtual pasa a formar parte de la información, cómo lo vamos a integrar, cómo se va a hacer para mantener la verificación, para mantener la veracidad con la realidad virtual, es todo un reto, pero está a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, si tenemos en cambio formatos que son más fáciles de entender y más fáciles de utilizar, por ejemplo, la cobertura con drones, que es como este vídeo que estamos viendo, aviso que muchas de las láminas están en inglés porque son informaciones que están sacadas de fuentes en inglés, o de vídeos que están en inglés, y entonces, por ser fidedigna, lo he mantenido en inglés. Entonces, por ejemplo, en este vídeo se puede ver muy bien el alcance de la destrucción de la guerra en Siria porque si tú ves un vídeo normal grabado desde tierra es mucho más difícil que te hagas una idea de cómo ha quedado Alepo, y bueno, como Alepo tantas ciudades. Entonces, por ejemplo, este tipo de información, este tipo de vídeo sirve muy bien para contextualizar. Cuando la gente aquí en Europa dice mucho que se vuelvan a su país que ha terminado la guerra, pues de repente les enseñas esto si dices, pero ¿volver a dónde? Si es que no hay nada, no queda nada en pie, ¿no? Entonces, los vídeos con dron ayudan mucho a entender la magnitud de algunos acontecimientos. Por ejemplo, cuando se quemó Notre Dame, como ves las torres que siguen intactas y enteras, piensas, bueno, pues a lo mejor no ha sido tan grave. Claro, luego te llega el dron y te enseña esto y dices, pues tela. También tuvimos un vídeo de dron del terremoto de México y de verdad que muchas veces necesitas ver esto. No es un vídeo gráfico porque también ese es otro vídeo, ese es otro debate, ¿no? Que es legítimo enseñar hasta qué punto queremos ver una persona muerta que ganas con esto o que no ganas. por qué nos importan más los muertos de nuestro país si nos dan igual los de otro, ¿no? Eso es otro debate, pero esto sin enseñar nada gráfico que lo puedes, te da una idea de la magnitud de la tragedia. Y otro tipo de vídeo con el que está funcionando muy bien es el vídeo en 360 grados que aquí no tengo ninguno porque el problema del vídeo en 360 grados es que aunque funciona muy bien, funciona bien en redes sociales porque se puede disfrutar sobre todo en Facebook, en Dailymotion, en YouTube y en las plataformas de vídeo que están preparadas para ello pero claro, te puedes sentir como que formas parte de la historia. Rodar noticias en 360 es muy difícil. Nosotros hemos rodado paseos por el espacio en 360 grados, el festival de la tomatina pero son cosas complejas porque necesitas tener cámaras en varios sitios y claro, cuando hay una noticia de última hora no puedes montar el dispositivo inmediatamente pero por ejemplo un dron que están prohibidos en muchas ciudades pero en circunstancias de noticias sí que te dejan utilizarlos y en otros no están prohibidos para nada pues sí que te da te permite grabarlo entonces es uno de los de los nuevos retos que que tenemos y una de las nuevas nuevas herramientas no es solamente ya no es solamente los retos que tenemos también tenemos herramientas nuevas que no tenían hace 50 años comentaba antes lo de la luna por ejemplo y antes no quedaba más remedio que a la hora que se aterrizaba en la luna tenía que estar el mundo entero delante de la televisión independientemente de la franja horaria y si habían anuncios pues se tenían que comer los anuncios si los quisieran ver o no ahora tú eliges cuando ves el contenido eliges cómo lo ves eliges dónde eliges si lo ves cinco veces o una eliges si no te interesa y cortas a la mitad pero tienes tienes todas esas opciones entonces si por ejemplo ahora el hombre aterriza en la luna lo podríamos ver en facebook en twitter en instagram lo podríamos ver en televisión lo podríamos ver en páginas web lo podríamos ver hasta la saciedad podríamos luego pues por ejemplo cuando se mostraron las primeras fotografías de un agujero negro estaban en todas partes era imposible no verlo entonces ha cambiado la forma en que se consume información pero han cambiado también las herramientas que tenemos entonces aunque se suele dar un panorama bastante apocalíptico en los medios de comunicación no creo que estemos hasta el fin de los medios porque vamos a seguir necesitando medios de comunicación vamos a seguir necesitando estar informados es una necesidad humana que existe desde el principio de los tiempos lo que va a cambiar es la forma en que se consume esa información en que se produce esa información en que se realiza y creo que es un momento muy interesante también para trabajar en medios a lo mejor financieramente no es el más interesante porque todos sabemos los retos que hay los problemas de presupuesto que hay en las redacciones pero sí pienso que es una época muy interesante porque confluyen aparte de que todo lo que está pasando en el mundo pues es tremendo pues eso confluye que tenemos un montón de medios a nuestro alcance que eran impensables hace 20 30 50 años incluso hace 5 los directos en Instagram creo que no tienen ni un año no sabemos que nos vamos a encontrar pasado mañana entonces sí me parece interesante y creo que no hay que ser no hay que ser negativos ni pesimistas creo que tenemos que aprender a navegar en todo esto a la vez que está aprendiendo a navegar también el público que está decidiendo que le interesa por ejemplo Facebook ahora la gente joven ya casi no lo usa lo ven la plataforma de sus padres y nosotros sí entonces estamos cambiando los tiempos y nada me gustaría abrir ahora un espacio de preguntas de comentarios ver qué es lo que pensáis vosotros y vuestras experiencias que seguro que también tenéis cosas interesantes que aportar vosotros a ver alguna pregunta nadie tiene tampoco ninguna duda si necesitáis que aclare algo que repase algo que profundice en algún punto a ver veo una pregunta de Gabriela Esquivada que pone a ver déjame disculpa Carolina déjame que yo te ayude Gabriela Esquivada pregunta que si podrías ampliar el concepto de verticales si las verticales es en vez de tener una sola página de Facebook es tener varias entonces se les llama verticales entonces por ejemplo puedes una misma un mismo medio de comunicación pongamos por usar un nombre que nadie tenga pongamos el diario de Berlín que no existe puedes tener varias verticales en Facebook que una que sea el diario de Berlín el diario de Berlín animales el diario de Berlín sociedad el diario de Berlín cultura entonces cada una iría como las secciones de un periódico hay gente que le interesa por ejemplo las noticias generales y en cambio hay gente que lo que le interesa es el es solamente las noticias de sociedad o de cultura o de música entonces cada vertical iría con un contenido personalizado eso sería bien hay varias preguntas que en vivo vamos a tratar de darle la palabra ahora a Alejandro Jaime perfecto vamos a darle el micrófono a Alejandro déjame ver un momento tengo problemas con Alejandro pero vamos a ver Cristóbal entonces mira veo desde aquí la de Danielis Fermín que pregunta qué herramientas o aplicaciones podemos utilizar para crear contenido audiovisual para redes sociales muy bien muy bien bueno podéis dependiendo de lo que queráis utilizar si queréis utilizar vídeo pues evidentemente podéis usar un vídeo y luego editarlo podéis usar desde los editores que vienen incorporados en los en los ordenadores hasta cosas más sofisticadas como como Avid evidentemente algo como Avid pues te cuesta más dinero porque tienes que pagar las licencias pero puedes utilizar cualquier cosa hay gente que incluso crea GIFs con Photoshop puedes crear también pequeños vídeos con Photoshop puedes grabar un vídeo por ejemplo si ponte que hay una protesta en tu ciudad y entonces mandas un corresponsal o a un redactor a que lo grabé con una cámara y lo puedes luego editar incluso con pues eso con los propios programas de los ordenadores con el propio Photoshop algunas redes sociales te permiten editar algo de vídeo entonces luego si quieres crear por ejemplo gráficos también puedes utilizar incluso Microsoft Word cada vez bueno no Microsoft Word pero Microsoft cada vez tiene Microsoft Office cada vez tiene más herramientas hay muchas depende de lo que quieras crear un meme solamente necesitas una foto y escribir cuatro letras un GIF solamente necesitas un par de fotos vídeos vídeos incluso con Instagram puedes coger el móvil y grabar el vídeo los propios móviles tienen herramientas muy básicas muy rudimentarias de edición pero al final es el es el propio es el propio o sea es el propio contenido lo que más valor tiene veo que pregunta Carolina Carolina tenemos una pregunta de Alejandro Alemán adelante Alejandro de donde nos escuchas yo los escucho hola que tal si me escuchan si se escucha perfectamente encantada ah que tal Carolina soy Alejandro Alemán de la Ciudad de México la plática la exposición que nos has dado me ha dejado claro como que existen dos grandes canales uno es el de los medios nuevos como el caso de Rupli y otras nuevas versiones que puedan existir en la parte de la comunicación del periodismo multimedia pero también por otro lado están los medios tradicionales que están migrando y están buscando nuevos caminos entonces aquí yo me quisiera enfocar a esta parte porque al final de cuentas un buen soporte un buen alimento de los de los nuevos medios va a venir de los medios tradicionales porque ahí es donde están los periodistas trabajando sin embargo aquí hay un gran problema y es que en el medio tradicional estamos acostumbrados a trabajar en una jerarquía muy vertical el jefe el editor cada quien cumple una función y dentro de la parte intermedia a donde tenemos que llegar es a una visión más orientada al proceso no a la función no sé el proceso informativo ¿ustedes cómo han experimentado esta situación? Bueno nosotros somos una agencia de noticias entonces el trabajo está bastante compartimentado y cada uno tiene su función y hay jerarquías es imposible o sea a lo mejor no es una jerarquía tan tan estricta pero necesitas tener un redactor jefe también tenemos un redactor jefe tenemos jefes de redacción tenemos reuniones que hoy nos reunimos con los jefes de redacción tenemos un departamento de planning que es el que decide junto al resto de la redacción que se va a cubrir luego tenemos el departamento de ventas que nos reunimos con la redacción para decirles lo que les interesa a los clientes o sea que la jerarquía sigue existiendo yo creo que a lo mejor si te vas a una página web que haya 5 personas y que se acaba de crear están definiendo su rol pero yo he trabajado en medios digitales cuando estaban empezando más pequeños que a lo mejor éramos 20 personas y también existía jerarquía lo que sí comentas y me parece muy importante es que en las televisiones todo el mundo tiene una formación periodística y esto creo que no se debe perder se nota cuando ves una página web o un medio que no tiene redactores o gente que esté detrás con formación periodística y que quiere solamente el click entonces pues mira como página de entretenimiento para ver 4 memes y reírme vale pero para informarme no lo voy a utilizar nunca porque el periodista aunque siempre decimos que la carrera de periodismo estudias todo pero no estudias nada porque tienes que ser un poco de saberte un poco pero sí te enseña dónde buscar la información te enseña unas herramientas te enseña un código ético te enseña que que tienes que tienes que informarte tienes que hablar con la fuente tienes que hacer preguntas creo que eso no se debe perder y eso no se va a perder tampoco en los medios digitales ya tengo que he trabajado en medios muy tradicionales en medios muy novedosos y en todos hay una jerarquía y en todos todos ha habido periodistas si no no funciona si no pues queda una página de amigos porque al final del día y que puede generar sus beneficios ojo y puede generar sus contenidos pero nunca va a ser una fuente de información yo tengo las firmas de las que me fío tengo las cabeceras de las que me fío y a todos nos pasa igual y acudimos a ellas y al final hay un redactor jefe que es el responsable de todo para bien y para mal y si algo sale mal se va a comer el marronel o ella y hay una redacción y también la jerarquía te ayuda a aprender todos hemos empezado desde abajo todos hemos empezado cometiendo errores con gente que nos corrige que nos dice esto así esto no y seguimos aprendiendo yo al menos sigo todavía y eso siempre yo siempre agradecido que hubiera alguien por encima que fuera más mayor que yo o no más mayor que yo pero con mayor experiencia o sea que no creo que eso vaya a desaparecer porque necesitamos no solamente en los medios en cualquier empresa gracias tenemos también una pregunta de Cristóbal Mitis adelante Cristóbal ¿de dónde participas? les estamos escuchando de Ecuador hola encantada una pregunta ustedes al principio mencionaban de que la televisión aún se consume aún es consumida por los diferentes públicos ¿de qué manera sería esto? estamos hablando escuché alguna otra pregunta que decían como de migración o cómo es la manera que ahora la consumimos porque por ejemplo ahora tenemos mucho mucha información inmediata a través de redes sociales ¿cómo todavía la televisión sigue vigente en este tiempo? sí, sí sigue vigente de hecho es lo que decía que está muy igualado o sea si vemos las estadísticas que mostraba antes el 22% del consumo de noticias es a través de internet y el 22% a través de televisiones y luego el resto está repartido entre periódicos radio redes sociales podcast pero sí está muy igualado y esto era la fuente era lucid y luego tengo otro de Pure Research Center que dice que el 80% del consumo de noticias en 2016 era en televisión 2018 es del 75 porque ha crecido el que es online la televisión se sigue consumiendo se va a seguir consumiendo un montón de tiempo por ejemplo la televisión te permite en periodos electorales los debates las mesas redondas las tertulias las tertulias funcionan muy bien en radio o en televisión no te vas a poner delante de una pantalla de ordenador a ver una tertulia escansino en cambio en televisión sí entonces la televisión se sigue consumiendo y sigue siendo la principal fuente de consumo de noticias la gente joven ve menos televisión pero ve televisión de otra forma y para otras cosas muy bien muy bien seguimos con Eduardo Scott Eduardo adelante por favor identifícate de donde nos escuchas hola Carolina mi nombre es Eduardo Scott estoy en Washington DC en estos momentos tengo una pequeña duda hay muchos portales pequeños de noticias que están creando que están naciendo como nativos digitales a veces enfocan muchos recursos en generar contenido individual para las redes sociales pero al final de cuentas las redes sociales es un lugar que no les pertenece o los sitios pequeños no tienen dominio de esto si en algún momento Facebook Instagram Twitter deciden cerrar la cuenta de estos medios pequeños básicamente se la cierran y perdieron toda esa inversión que aconsejas trabajar en este modo o que aconsejas trabajar para que el contenido noticioso que se genere o el contenido noticioso que generes en tu sitio realmente o lo puedas capitalizar o puedas capitalizar este grupo o si consideras que no se debe hacer contenido especializado para las redes sociales sino que lo tengas en tu portal y hacer una especie de buscar la forma como llevarlos a tu sitio gracias yo creo que efectivamente como tú dices es importante tener el contenido no solamente en redes sociales porque como tú dices pueden cerrar pueden desaparecer todos nos acordamos de MySpace a lo mejor hay gente más joven que no se acorde de MySpace y todo desapareció incluso Universal tenía audios de un montón de artistas que han desaparecido los han perdido entonces no puedes decir me centro solamente en Facebook o me centro solo en Instagram yo creo que lo ideal es tener un dominio web y tener ahí tu contenido un dominio web al menos aquí en Europa lo puedes conseguir por 20 o 40 euros al año no es caro si tú alojas tu propio contenido depende de ti y tú puedes llevar el tráfico de las redes sociales a tu propia web y al final eres autosuficiente no digo que no se tenga que crear contenido para redes sociales porque el contenido que se consume es distinto pero no tienes por qué dejar de compartirlo o sea yo por ejemplo puedo compartir algo en Twitter que dirija mi web o puedo compartir algo en Twitter solo para Twitter puedo hacer una foto que solamente la subo a Twitter y que luego la borro del móvil porque tampoco me interesa tanto no es incompatible pero sí que como tú dices creo que es muy importante muy muy importante el ser conscientes de que la red social no te pertenece y no sabes qué va a pasar con ella y con el contenido que tienes alojado entonces sí es importante ser intentar ser autosuficiente bueno sí sí tenemos tenemos hola buenas tardes hola ¿de dónde nos escucha Juan? ¿de dónde nos escucha Juan? Juan güey hola 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 saludo de Tamaulipan México hola la pregunta es ¿qué nos recomiendas? ¿o cuál es la opción que tenemos los que hemos hecho toda la vida impresos ante este escenario que nos presentas de digital? ¿qué nos recomiendas? ¿cuál es la opción que tenemos? yo te digo que he trabajado con esos y al final tenemos que crear nuestra propia página web entonces por ejemplo he trabajado en revistas que se siguen publicando en formato impreso y que además tiene su página web y la página web funciona entonces no es incompatible es también lo que decía antes tú por ejemplo en una entrevista puedes realizar una entrevista en un formato impreso y a lo mejor tienes que cortar porque la maqueta te permite 10.000 caracteres y ni uno más y en cambio de repente en internet puedes ponerle la entrevista completa incluso puedes colgar el audio de la entrevista si vas a entrevistar a alguien incluso la puedes grabar en vídeo y subirla a internet y entonces estás dando un valor añadido a tu contenido la gente sabrá que aparte de encontrarlo en el medio impreso va a encontrar un extra en páginas web y eso no es no es no es tan costoso y es un proceso que aquí en Europa sí que lo he visto que ha pasado con más medios y siguen conviviendo muchas revistas y muchos periódicos conviven las grandes cabeceras de prensa por ejemplo conviven muy bien bueno vamos a ver parece que María Becerra no está conectada a micrófono vamos a ver quién otra persona tenemos aquí a Mónica Rueda vamos a tratar de comunicarnos con Mónica Mónica adelante cuál es tu pregunta de dónde nos escuchas Mónica adelante Mónica Mónica hola buenos días si te escuchamos Mónica de dónde nos escuchas tú yo los escucho desde Colombia estoy en la Universidad Autónoma de Occidente muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado esta mañana desde Colombia a las 11 mi pregunta básicamente pues está enfocada al ámbito educativo y es pensar en cómo aterrizamos estos retos de los que nos has hablado en esta mañana en las facultades de comunicación social y periodismo de cara a una educación de esas nuevas formas de consumir producir y realizar información yo creo que es muy importante despertarles la curiosidad a los futuros periodistas porque estén muy atentos a todos los formatos yo me acuerdo una cosa muy surrealista cuando estaba en la facultad estaba trabajando en una revista estaba trabajando con Cuart escribiendo en maqueta en ordenador llegaba a clase y me ponían a trabajar con un tipómetro y yo me acuerdo que decir al profesor bueno pero es que tengo que venir a clase todos los días dos horas para maquetar con un tipómetro y no se usan los tipómetros en las redacciones me acuerdo que me dijo y si se va la luz y yo pensé si se va la luz aunque maquete con un tipómetro ¿qué hago? saco tipos de Gutenberg y me pongo aquí letra a letra entonces es muy importante tienen que conocer la historia tienen que conocer de dónde venimos pero tienen que saber lo que se está haciendo tienen que mantener la curiosidad tienen que aprender a discernir lo que es buena información de lo que es mala de lo que es contenido meramente viral que busca el clip de lo que además te aporta algo tienen que aprender por ejemplo analizar análisis de datos a mí ojalá alguien me hubiera enseñado a hacer análisis de datos lo poquito que sé lo he tenido que aprender por mi cuenta un Google Analytics por ejemplo un Google Analytics que te enseña a interpretar qué noticias están funcionando qué no qué lee la gente dónde la gente pierde el interés que me hubieran enseñado a editar vídeo a grabar a emitir en directo estas cosas se hacían con un equipo muy sofisticado pero que también me enseñan lo que se está haciendo en mi facultad no nos dejaban ni usar internet en los ordenadores que había en las aulas una cosa un poco absurda entonces yo creo que el reto es por enseñarles la historia evidentemente la tienen que conocer pero enseñarles todos los retos con los que se van a encontrar porque además de los periodistas ahora se exige que sepan hacer todo se les exige que sepan manejar redes sociales editar vídeo escribir crear infografías interactuar en Twitter que sepan responder un comentario de alguien que les insulta hay tantas cosas que no se enseñan en la facultad que yo creo que sería un gran punto de partida bueno parece que no podemos tampoco comunicarnos con Yulenis vamos a ir al chat ahí tenemos varias preguntas todavía queda un tiempo para responderlas por ejemplo tenemos ya respondiste del concepto de verticales en relación a ver al mismo tiempo que el público pregunta Daniela Daniel Fermín ¿cuáles herramientas o aplicaciones puedes utilizar para crear contenido audiovisual para las redes sociales? Sí eso respondimos ya ya la respondiste hola dice ¿cómo funciona Alexis Mora? ¿cómo funciona el área de verificación? ¿qué herramientas utilizan? Hola Alexis pues esto es más complejo y sofisticado de lo que parece hay algunas herramientas que son muy básicas lo que decía antes coges una foto la pones en Google puedes subir una foto a Google o puedes pinchar con el botón derecho y buscar decir search Google Image y te sale la información si un colaborador te manda un vídeo puedes ver los datos del vídeo en el archivo puedes decirle que te manda el archivo RAW y entonces puedes ver cuándo se ha grabado dónde todo muchas cámaras incluso tienen la información puedes pedirles que te dan un pantallazo y luego hay software muy sofisticado y que ya no lo conozco no lo conozco no te voy a mentir pero sí que sé que hay software y hay equipos enteros con expertos en cada cosa pues por ejemplo obviamente si tú me enseñas una foto de la puerta de Alcalá y me intentas decir que es Berlín te voy a decir que no que es Madrid porque yo conozco eso entonces hay expertos que también te pueden decir no mira esto no es Egipto esto es Siria entonces hay empresas enteras y mucha gente tampoco revela hay un poco de como es el nuevo negocio cada vez hay más empresas y más y más gente que se dedica a esto te dicen que sí que están trabajando pero no te revelan todo el software ni todo lo que utilizan pero pero sí hay hay programas especializados pero vamos lo más básico así para nosotros en el día a día serían los datos de cámara bien Juan Pablo Pérez de Guayaquil, Ecuador dice que le gustó la explicación sobre los videos con drones ¿nos podrías compartir algún caso en el que concluyeron que no debió utilizarse? gracias pues no no recuerdo ningún caso porque creo que ha sido siempre lo contrario que nos han felicitado por el uso del drone hay casos en que no se puede utilizar por cuestiones de seguridad y no se utiliza que tenemos que respetar las leyes por ejemplo tú no puedes grabar aquí en Berlín no puedes grabar con drone dentro de lo que es el casco urbano por la amenaza del terrorismo que hay en Europa entonces solamente puedes grabar según qué ciudades o sea según qué zonas de las ciudades fuera del centro o necesitas permisos especiales en Atenas cuando se votó el referéndum por ver si se seguía o no dentro del programa de la Unión Europea con lo del OXI excepcionalmente permitieron grabar con drone y grabamos con drone y había unas manifestaciones masivas entonces no ha habido un caso en que dijéramos no habría que usarlo básicamente cuando no lo hemos usado es porque la ley no lo ha permitido y no lo podíamos hacer pero no creo que haya casos en que no se pueda usar no se me ocurre ninguno imagino que si estás grabando cómo se muere la gente pues no debe ser agradable decir pues por ejemplo la gente que se está ahogando en el Mediterráneo todos los días intentando llegar a Europa claro ahí te puedes plantear ¿es ético grabar con drone? y no he visto vídeos en drone de eso supongo que porque entra hoy un debate moral poder técnicamente si se puede si bien Ruth Lozada hace una pregunta que creo que ya la respondiste sobre lo que los periodistas deben de estudiar y paso entonces a Héctor Escalante ¿qué consideras más importante? te pregunta Héctor ¿las visitas? ¿que las visitas lleguen al sitio o fortalecer las redes? me parece más importante o la primera más importante de todo es dar buena información y luego es lo que haga sobrevivir al medio seamos realistas es muy bonito decir tenemos 50 millones de visitas en Facebook pero si esas 50 millones de visitas no se generan en ingresos no tenemos que ser ingenuos hay unas redacciones con gente que come necesita pagar al alquiler y que hay que mantener entonces si lo que más dinero te da es Facebook porque has conseguido una forma de patrocinarte o generar ingresos que te dé de comer estupendo si lo que más ingresos y lo que permite tu supervivencia es tener tu propio tu propio tráfico perfecto o sea por ejemplo que a veces hay más medios que se financian con las aportaciones de socios o de usuarios que directamente pagan al medio y no creo que y no es un tipo de socios que acudan a que acudan a las redes sociales que están apoyando un medio entonces es lo que te haga sobrevivir no hay más ya tenemos la pregunta de Juan Vicente y de Mónica pasamos a María que no pudimos darle el micrófono María Becerra te pregunta ¿consideras erróneo que se publique el mismo material que se produjo para televisión en el ámbito digital? ¿cuándo puede funcionar y cuándo no? muy buena pregunta sí es una pregunta con bastante miga no lo considero erróneo dependiendo de los casos por ejemplo el caso que hemos visto la rueda de prensa de Valverde habrá gente que lo esté viendo por internet es un directo los directos funcionan en los dos sitios ahora si tienes un debate a lo mejor funciona mejor en televisión otra cosa ya es que sea un debate político preelectoral y si no tienes forma de verlo en horario en el horario en que se emite en televisión lo veas luego a posteriori pero sí creo que hay formatos que funcionan mejor en medios digitales que en medios televisivos pero tampoco creo que sea erróneo por ejemplo muchas plataformas de televisión tienen programas que los suben completos el archivo de televisión española por ejemplo está íntegro entonces me permite ver programas como la edad de oro que se emitía en los 80 era muy pequeña para verlo pero que me encanta y entonces esto es un formato que no funcionaría en redes sociales no puedes tener a nadie pegado a la televisión hora y media viendo actuaciones de grupos con entrevistas por medio pero tengo la oportunidad de verlo en internet entonces creo que no son incompatibles o sea que el ámbito digital puede servir de archivo puede servir también para mostrar contenido que no puedes mostrar en televisión pues porque los vídeos por ejemplo estos que funcionan también de dos minutos con títulos y música pues no lo puedes emitir en televisión porque queda descontextualizado y en cambio hay cosas de televisión que a lo mejor no puedes ver porque las están emitiendo en horario de trabajo pero las quieres ver no creo que sea incompatible Sí volvemos entonces a Yuslenis Ferrer de Barquisimeto Venezuela que no pudo preguntar también en línea ella te pregunta Carolina a pesar de la realidad que se vive en los medios tradicionales sobre la inmediatez en las redes sociales aún hay resistencia de algunos periodistas del papel en migrar o acoplarse a la era digital ¿cuál estrategia sería la más idónea para poder lograr esa integración? Yo creo que la estrategia más idónea es por explicarles que el entorno digital no es el enemigo esto yo creo que es un poco lo que nos ha pasado a lo mejor con gente más mayor o con nuestros abuelos lo tipo que te dicen estáis todo el día pegados a la pantalla del móvil ya nos socializáis pues no es cierto nos socializamos de otra manera entonces hay que intentarles ver hacerles ver que no que no les va a quitar el trabajo que simplemente a lo mejor va a cambiar que no es el enemigo que la información no tiene por qué ser peor ni más mala ni nada creo que es un proceso natural hay gente que le cuesta más entender internet y que no le gusta me parece respetable pero no pero yo creo que tampoco se les puede forzar hay gente a la que no le puede forzar evidentemente si son periodistas conviene que lo entiendan pero pero bueno acabarán acabarán viendo que no hay otra o a lo mejor no lo ven nunca pero pero es así es es oponerse a la realidad Carolina creo que nos queda espacio para un par de preguntas más tenemos a Lucía Ovejero quien te dice quiere hablar quiere preguntar sobre los fake news ¿será posible llegar a un punto de control sobre la veracidad para que las redes aseguren contenido real y verídico? ¿sería posible? yo quiero interpretar la pregunta es que ¿pueden las redes sociales llegar en algún momento a asegurar contenido real para para contrarrestar el problema del fake news? es un problema importante y yo no confiaría en las redes sociales ahí sí que yo confiaría por ejemplo en los medios de comunicación o sea ahí me iría en vez de ir a la página de Facebook me iría al medio tradicional aunque sea online porque a ver Zuckerberg ya ha demostrado que no le interesa ni la privacidad de los usuarios ni nada de nada porque le iba a interesar que haya contenido falso no en Instagram no puedes mostrar un pezón pero puedes mostrar un cadáver hace dos días un chaval mató a su novia que era una influencer de Instagram y subió fotos a internet la matanza de Nueva Zelanda se emitió en internet en Facebook no les interesa les da exactamente igual solamente quieren visitas y aparte hay un software ahora todos hemos visto noticias de este software que te permite por ejemplo poner voz puede alguien coger el día de mañana alguien podrá poner mi cara y hacerme decir que estoy diciendo una cosa que no he dicho nunca hay giras se anuncia una gira con Amy Winehouse con un holograma con Michael Jackson es imparable ese es el gran reto el gran reto yo creo que tenemos los periodistas no es solamente que hacemos con lo digital es como vamos a saber distinguir lo que es verdad de lo que no va todo mucho más rápido y las redes sociales yo no confiaría en ellas porque les interesa lo que les interesa y tienen un volumen de contenido que se sube a diario que no pueden abarcar entonces no creo que no creo que vaya a ser las redes sociales creo que al final habrá siempre una persona y bueno me congratulo a pensar que al final habrá una persona pero si pensamos en la inteligencia artificial tampoco me lo garantiza porque acordaos del bot de inteligencia artificial que creó Microsoft que estuvo interactuando en Twitter con usuarios y en menos de 24 horas se había convertido en una ninfómana nazi pues no me fío de momento de los robots ni de redes sociales ni de la tecnología al 100% me fío de la persona que está detrás de la tecnología y no sé si hay alguna pregunta más Sí Carolina tengo una pregunta más de Claudia Cortés ¿cómo han trabajado en Rottli para mejorar el conocimiento del CEO entre los periodistas? Si es algo en lo que se trabaja continuamente bueno aparte de que casi todos los periodistas que tenemos aquí están en redes sociales se les imparte workshops de gente experta en redes sociales se les imparte workshops también para verificar contenido se les imparte workshops de todo tenemos tenemos la suerte de que trabajo en una redacción en la que si yo por ejemplo digo que no sé muy bien cómo funcionan los directos me ponen a hacer un training con la mesa de directos y me enseñan cómo cogen la señal cómo se emite con satélite puedes hacer un workshop con redes sociales con el equipo de social media con el de broadcast services con el que quieras entonces en ese sentido tenemos una empresa en la que es muy 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 fácil si tú notas que tienes una laguna o lo detecta tu jefe y dice oye pues mira a lo mejor si quieres aprender de esto que veo que te interesa y tienes la oportunidad de trabajar en otro departamento durante un par de días sin problemas para aprender muy bien yo creo que hemos llegado ya al final de esta transmisión de este programa ha sido excelente veo que hay muchas preguntas todavía Carolina pendientes en el chat no sé si tú quisieras brindar tu email para que estas personas puedan mantener en contacto contigo y reformularte la pregunta puedes compartirlo si quieres ahí en el propio chat de maestra no puedes escribir Perta lo puedes escribir tú es cvelasco c de Carolina velasco arroba velasco con s arroba perfecto está arroba rotley con y en vez de z no es y tiene rotley ah vale es que tiene una z vale perfecto tv perfecto arroba y punto com no tv tv sí tv entonces cvelasco arroba y punto tv lo enviamos a todos pueden escribir por favor reformularle la pregunta a Carolina perfecto este para nosotros ha sido un placer tenerte de verdad mucho interés en el oeste webinar tu presentación lo podemos ver en la cantidad de preguntas queremos estamos a la orden aquí en Miami cuando vengas en la próxima semana para zip connect 2019 cualquiera de los participantes de este webinar si lo han visto y quisieran también venir al zip connect que comienza el miércoles de miércoles a viernes acá en Miami por favor háganos saber a la zip y nosotros haremos lo posible para que nos puedan acompañar Carolina te dejo la palabra para que despidas esta transmisión y muchas gracias por favor pues nada muchas gracias a todos como bien han dicho pues estaré en Miami tenéis mi mail cualquier cosa encantado de hablar con vosotros y muchas gracias por dedicarme dedicarme vuestro tiempo que sea además lo complicado que es tener tiempo en estos días y que tengáis buen día gracias hasta luego bye 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 gracias 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 gracias